Es el 6 de marzo del 2012, este es el video blog de Reddictum con el patrocinio de Bolsa y Renta y los futuros de los mercados Dow Jones, Standard & Poor's, un sell off importante, importante ayer el mercado hizo una negación de esta vela de rango estrecho, rompimiento fallido luego este máximo menor, estamos rompiendo pivot anterior ya los gráficos diarios de los principales futuros comienzan a mostrar una corrección aquí está el Nasdaq, ya tenemos segundo día en corrección y ya vamos a ver más adelante como los boxes anticipaban esta situación por el lado del dólar, este es gráfico de 60 minutos, 15 minutos estamos por debajo de boxes en todos los marcos de tiempo puede venir un poco más de corrección los test por su parte rompen boxes, estamos visitando la parte superior del box este nivel va a tener algo de resistencia, estamos visitando el unfair high anterior esta es resistencia, así que si usted viene largo por acá puede tomar algo de utilidades en el caso del dólar, volvemos nuevamente este es el gráfico diario, estamos por debajo de punto de control todavía debajo de zona alto volumen a precio debajo de punto de control en el gráfico semanal ha perdido bueno, todavía continuamos en tendencia bajista estamos en navegador por debajo de cero algunas acciones copetrol continúa un poco extendido este movimiento si el mercado corrige, de hecho los boxes están diciendo que esto es una acción de 4.996 vamos a ver que hace en los próximos días bastante extendido el movimiento en el gráfico semanal en este marco de tiempo tenemos que esperar nuevos boxes para tomar decisiones esta empresa de energía de Bogotá aquí no hay absolutamente nada vamos a romper boxes en el gráfico semanal este es ENCA muy bajos volúmenes y no estaríamos interesados en comprar ETB por debajo de boxes tampoco interesados en hacer nada de acá el éxito ver el rango amplio, retroceso una acción un poco lateral en el gráfico semanal por encima del punto de control del gráfico mensual volátil bajo volumen en las últimas sesiones nada que hacer por acá fabricato por debajo del punto de control del gráfico diario semanal favoreciendo más cortos que largos gruposura no me llama la atención en este momento tendríamos que esperar a que rompa con fuerza este nivel todavía lo veo más como una formación en B por debajo del punto de control y una posible corrección ya saben los futuros han tenido un sell off sustancial en sesión asiática y sesión americana este es Interbolsa consolidando el gráfico semanal tampoco le veo un largo interesante en verargos aunque podría ser con el sell off de futuros hoy estaría más cauteloso este SISA rompe nuevamente boxes por ir a buscar el 12.206 nuevamente cautela que el sell off ha sido significativo y SAHEN consolidando en el gráfico diario por encima de boxes en el gráfico semanal mineros no hay nada por ahora este es Nutresa aquí si abrimos con GAP hay ratio extendido este podría ser un DUMIGAP de hecho por el 20.836 encontraría compradores en el gráfico mensual estamos por debajo del punto de control favoreciendo el lado corto DINSA bajo volumen preferencial a la bala aquí no hay nada interesante había que ataca estamos por debajo de boxes hay que dejarla que retroceda y después tomaremos decisiones Bancolombia preferencial a punto de romper boxes pero está visitando el punto de control en el gráfico semanal esta vela no ha terminado y fíjense en la mensual estamos por debajo del punto de control cautela aquí para hacer largos Hellbank por debajo de boxes en el gráfico diario aquí no hay nada preferencial de la vivienda no me llama la atención Petro Minerales sigue por debajo de punto de control en el gráfico diario esta es la acción colombiana esta es la canadiense por debajo de punto de control aquí hay una zona de alto volumen a precio no le busquen el piso esta acción ahora la subasta es de vendedores favoreciendo cortos en esta acción prec extendida navegador en 58 58 2, 4, 6, 7, 8, 9 semanas al alza resistencia en el gráfico mensual ojo que viene corrección sigue no hay nada tablet mac podría ser pero no Valorem continúa en su P formation en el gráfico diario no la toquen y ojo con esta historia ya vimos desafortunadamente esto no se ve bien para el lado largo pero el corto se dio en los futuros esto va a gapiar soporte en 1.3448 una vez que el mercado rompe la parte superior del box después de 4 sesiones al alza esto es un posible corto hacia el punto de control del gráfico semanal también y estamos en la resistencia mensual o sea que esta es una corrección comprable comprable después buscaremos el largo ya saben estamos en sell off en los futuros Nasdaq también debe visitar este 6.328 y aparece la primera vela verde después de este rally importante este retroceso va a ser comprable estamos por encima de boxes el gráfico mensual de ella Dow va a romper el unfair high del box y visitaría el punto de control en ese marco de tiempo también estos retrocesos en todos los marcos de tiempo son comprable los financieros podrían romper el punto de control y visitar el 14.62 energéticos van a abrir con gap también cualquier rebote estamos por debajo de boxes favoreceríamos cortos podría romper el unfair high en el box semanal estamos en la resistencia mensual petróleo esto va a romper esta P y soporte en el unfair high del box en el gráfico diario aquí está el oro consolidación vamos a ver qué hace hoy esto es una vela de rango amplio que inicia un movimiento y estamos por debajo de boxes esto buscarle largos hay que tener cautela todavía le falta un poco más de estabilización al oro esta es la plata también está en el borde de la subasta todavía controlada por compradores y rompe este nivel 31.12 fíjense lo que pasó en la mensual nuevos boxes y ahora esto podría ser un máximo menor máximo menor y podríamos corregir después de un potentísimo rally en ese marco de tiempo este es Brasil que también va a ser una corrección en el gráfico semanal una corrección que sería absolutamente comprable este es el bono de 20 años subasta de venta en el gráfico semanal esto podría ser una P que falle y veríamos los precios en 103 obviamente muy apretada la consolidación puede pasar cualquier cosa pero por ahora y entendiendo quien controla subasta favoreceríamos el lado corto este es Palladium también un futuro que estamos empezando a mirar debe corregir en las próximas sesiones platino por debajo del punto de control en el gráfico semanal y aquí tenemos el oro este si es el contrato continuo distinto a lo que es el GLD que es el ETF todavía debajo de su alto volumen a precio esto podría ir a buscar el 1650 está soportado en el unfair high del box en el gráfico semanal aquí tenemos plata el futuro debe visitar 3312 cierro aquí hay soporte son alto volumen a precio fíjense nuevamente es el máximo menor o por lo menos es una subasta de venta en el gráfico semanal y así concluimos con esta emisión para el 6 de marzo del 2012 con el patrocinio de bolsirrenta yo soy juan villegas muchas gracias y nos vemos mañana